Bueno, pues para nosotros la experiencia, como siempre, solemos venir normalmente cada vez evidentemente que organizáis las jornadas y para nosotros la experiencia pues siempre es muy gratificante, muy satisfactoria. La organización evidentemente como siempre es excelente, este año incluso teniendo en cuenta la situación en la que todavía nos encontramos con las medidas COVID, también ha sido evidentemente garantizando la seguridad en todo momento, lo habéis dividido un poco por segmentos, por grupos y tal, y la verdad es que ha sido un gran acierto, entonces pues bueno, recalcar de nuevo que siempre es un placer que nos invitéis a estas jornadas y que bueno, que fuerte el grupo pueda estar presente a través de sus diferentes marcas en unas jornadas tan importantes. Pues también es muy positivo, los alumnos vienen la mayor parte de ellos con la tarea, como yo digo, hecha, entonces ya vienen conociendo a la empresa, saben un poco de qué van, ya se les ha explicado, se preocupan bastante, que es algo que a mí siempre me resulta muy positivo, se preocupan mucho por saber dónde están dejando el currículum, te conocen la historia, los hoteles que hay, te vienen ya un poco, pues oye, me interesa esto, pero bueno, a nosotros siempre nos gusta aún así ampliar esa información y evidentemente ampliar la información que necesiten. Hemos recibido bastantes candidaturas de diferentes cursos que también nos interesa mucho, tanto de alumnos de primer año como de segundo, incluso alumnos ya más avanzados, que les interesa pues realizar prácticas de un poco ya a otro nivel, a nivel un poco de dirección y demás, y nosotros encantados pues bueno, de que puedan realizar las prácticas en cualquiera de nuestros hoteles y así se lo hemos transmitido a cada uno de ellos. Pues recomendaros principalmente que bueno, las prácticas profesionales como sabéis, es una de las experiencias que debéis vivir, que debéis experimentarlas durante vuestros años de estudios, que es algo por lo que debéis apostar y también apostar un poco por la diversidad, conociendo evidentemente diferentes segmentos, tipos y bueno, y conceptos también. Apostad por ello porque va a ser vuestra base para vuestro futuro profesional y evidentemente va a ser pues bueno, un poco la base que os sirva en un futuro pues para desarrollar pues vuestra trayectoria profesional. Así que os animo enormemente a que desarrolléis pues bueno, las prácticas ya que es una ocasión muy importante pues para poder llevar a cabo todo lo que estáis aprendiendo en la escuela.